Heeeeeeeeiiiiiii Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo para mi canal Yo soy DarkyoSuguros y el día de hoy estaremos jugando a Dragon Ball Zenovers 2 Primer capítulo de la serie Y bueno chicos, la parte es que se cree mi personaje y todo no se por qué no se guardó y tuve que volver a repetir esto para que por lo menos ustedes lo guiaren y soy un poco más de nivel alto porque somos en secundarios y eso fuera de cámara, pero estamos aquí con la historia, así que ya vamos a tratar esto en las tardas de paso y vamos a compartir, haremos las primeras dos misiones primero así que chicos, espero que les guste este video y luego seguiremos más y más me dijeron, a ver un video espero sobre cómo conseguirem si hay en tres, no hay en uno, perdón como pueden ver, juego mucho y tengo ya mis acuerdos habilidades, para ser mi superhéroe mi héroe de la primera de dragombos en la zona estoy un poquito apagado, no sé por qué, estoy muy feliz de que hoy haya salido porque es de noche y mis vecinos están dormiendo los días, estoy muy feliz de que voy a salir aunque el video lo van a ver hoy ya después que sale, ojo es el mismo día, pero más rápido listo saltemos esto para la siguiente misión y ver las cinemáticas y tal vez para la tercera misión tal vez, eh no digo nada déjame ponerlo rápido aquí en mi celular que de hecho para eso lo tengo reloj poner el cronómetro voy a entrar abajo solo por tu entrada estoy sacándonos un poco porque ya lo hice y por ejemplo por ejemplo la de cámara y la verdad que en la historia en una jugada simplemente en la que de ese personaje para explicar cosas en ese personaje y después de la gente y todo así que para que me discuten blablabla y no me digas que los van a perseguir y volver a hacer aquella mierda de nuevo te juro que me pongo un tiro, eh cargarlos que me llevan a ver mi héroe bueno este chicos espero que les esté gustando ¿porque hablo tan bajo? y bueno chicos espero que les esté gustando esta grandísima serie así que bueno chicos le denme un minuto por favor que no se porque salen un poquito bajo también hice un video en batallas online con mi amigo Jiggy probando a Goku Black que lo subiré pronto dejame encantar esto ¿Ves? ahí está siempre que volver a hacer lo siento chicos por ese pequeño fail si dejame verificar algo que todo se esté viendo correctamente porque como yo grabo por Twitch la otra vez se grabo y me enfado muchísimo pues si hasta el momento todo está bien no hay ningún problema si entonces tengo que ir al canal que salgo sin el video pero el video que tal ee me gusta darle no puedo ver bla 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 que tengo que ir al canal si te da tengo que ir al canal tengo que ir al canal esto bueno El pregamino significa que se produjo otro cambio en la historia, este es el nuevo cambio de los aís de Nappa y Vegeta llegaron a la tierra, como que todo un polémico no te parece, pero no se supone que por lo que yo jugué se supone que ahora me tengo que pegar a contactarles, porque yo solamente jugué a las similares obsesiones, pero no se grabó y pues, se grabaron. What? Si lo de tardes es luego. Si lo de tardes es luego. Estoy más perdido que ya que me acuerdo si lo de tardes es luego. Vamos chicos. Tengo muchísimas. Pero me van a dejar pegar a la intro? Vaya, llena. Yo también soy un tonto. Aquí tengo chato. Vienen los ataques que le han dejado. Se ve mejor, eh. En el cerebro no lo hacen bien todas las actividades. Excelente. Y la calidad es increíble, verdad. No me encanta. No me gusta mucho. Vienen los ataques. ¿Mula? Aquí, eh. Pero en el cerebro no lo hacen. Increíble. El licor es mejor, eh. Hay que con aquí. Tuve de nivel Chicos Hagamos una misión más Y dejaremos el gameplay por aquí Sé que va a ser muy corto Pero es que realmente Tengo que hacer muchísimas cositas Tengo que ir en unos minutos Así que Hagamos una misión más Torless El otro Saiyan Reduce la salud de torres A cierto punto Peso del juego agotado Inicia la batalla Torless es increíble Los juegos realmente están increíbles Y como Tan Solo tienen un Que no es No es El otro ¿Qué? 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 Algunas ya saben Hay uno que está de la parte De la parte Alcón ¿Qué? ¿Qué? Tengo una Perdida ¿Qué? 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 Yo quiero este ¿Qué? ¿Qué? Increíble El miro mal de celo Ven, los combos son difíciles Y son muy fáciles de aprender Digo, los combos son difíciles de aprender y son muy fáciles de aprender What the fuck Un poquito medio desanimado, no sé por qué Increíble, la verdad Lo que no me gusta es que ahora no sale otro ámbito Supongo que se salga What? Ah no Ese es mi héroe Mi héroe principal Que no lo había visto Increíble Una más chicos, una más Que tengo tiempo Para que no dure tanto Tengo tiempo para una misión más ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah, no sé si pensaba No sé si no No sé si no No sé si no No sé si no Mira algo en Goku Pues no sé Oh ya veo, ya veo Ya entiendo lo que está pasando Yoko Y yo Se supone que Nappa muriera ¿Ahora que me lo doy cuenta? Pero bueno, me lo estoy tratando un poco Si ese juego tuviese mucho sentido en la historia realmente de Dragon Ball Z de Obertos entonces Black Goku Puede anunciar algo para que Black Goku no aparezca Pero yo solo en Nappa Eso arreglando lo en Nappa Originalmente en la palmas también Pero solo 1 vez de tiempo Me gusta como de vez en cuando no pasa todo el tiempo el tiempo de que lo estoy marcando No todo el tiempo aparece Y no solo en Nappa Pero en Nappa por lo menos ahora lo han cambiado un poco Lo cual tiene mucha barriga En el canal Es broma El tabaco Lo que lo hace falla Y bueno El día de hoy iremos dos versiones después de Bay니 Los partos de la campana lo mas pronto posible Y dije a veces cuando el final no lo estoy Voy a crear Voy a crear Voy a crear la serie Osea literalmente Voy a crear mi moveris personas Que no solo una serie Este se va a hacer No, claro Luego de si creare un Freezer Como un Majin Buu luego una mezquilla no y al final un terreno se supone que yo viva yalik pero me encanta ¿Qué te parece? se supone que me lleve una caja ¿Eso se supone que no hay una caja? ¿Eso supone que no hay una caja? ¿No? ¿Están bien? ¿Están bien? Déjame agregar los puntos de habilidad en cámara y los Y terminaremos el gameplay Ahora puedes tomar pruebas de evaluación con el factorito Personalidad, mejora de atributos Dice los que hubiera salido un poco no resistencia Supergolpes Y las dos aquí Supergolpes le voy a bajar una y ataques básicos también Y al que le voy a bajar una para agregársela a ataques básicos Para estar un poco más balanceados Ahí está Chicos, hasta aquí el video Si les ha gustado, no olviden de like suscribirse a canal para ver si les ha gustado Y de nuevo, chicos, comenten que es un importante comentar Chicos, que les ha parecido la serie Si les ha gustado Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!